El lobo solitario y el pastor de ovejas, un cuento original de reseña rápida inspirado en el tradicional cuento del pastorcito mentiroso. Había una vez un lobo solitario que quería vivir en manada y compartir su tiempo con otros lobos. Un día escuchó un rumor de que en un pueblo cercano rondaba un lobo feroz, así que decidió ir a investigar. Cuando iba llegando, vio a una horda de aldeanos corriendo angustiados mientras decían que el pastor de ovejas había visto un lobo feroz. Inmediatamente el lobo solitario empezó a seguir a la gente con sigilo, evitando que lo vieran, pero intentando descubrir dónde estaba el lobo feroz. Sin embargo, era tal la multitud que no pudo ver nada. Al día siguiente, no fueron los aldeanos los que lo alertaron, sino los gritos de un joven que a lo lejos exclamaba, ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Ayuda! ¡Un lobo! Nuevamente, el lobo solitario vio pasar la horda de aldeanos angustiados mientras que él intentaba ver al lobo feroz sin que nadie se percatara de su presencia. Pero era tal la multitud que lo único que pudo ver fue unas cuantas ovejas y a un joven pastor que se carcajeaba de la risa a lo lejos. El tercer día decidió madrugar para ganarle a la multitud de aldeanos, ya que ahora sabía exactamente dónde iba a estar el pastor de ovejas que aparentemente sabía sobre el paradero del lobo feroz, de manera que decidió refugiarse detrás de un árbol para esperar su llegada. Cuando el pastor y sus ovejas llegaron, el lobo solitario no quiso perder tiempo y tras verificar que no había nadie más alrededor, decidió salir de su escondite y presentarse ante el pastor. ¡Buenos días! ¡Qué bonitas ovejas! dijo el lobo solitario buscando sonar cortés y romper el hielo, pero el pastor, que no se había percatado de la presencia del lobo sino hasta ese momento, se puso pálido y comenzó a dar gritos desgarradores. ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Ayuda! ¡Un lobo! El lobo solitario se asustó al imaginar que la horda de aldeanos iba a llegar y lo iban a confundir con el lobo feroz, pero al ver que nadie venía comprendió la realidad. Nunca había existido otro lobo y el pastor solo había estado mintiéndole a todos, de manera que nadie iba a venir a ayudarlo. Si había algo que no toleraba el lobo solitario eran las mentiras, y se sintió muy molesto con el pastor ya que él estaba muy ilusionado por conocer al lobo feroz para poder dejar de estar solo y quizás, quién sabe, aprender a ser un poco más feroz. De manera que sin pensarlo dos veces, dio un salto al frente y al pastorcito mentiroso devoró de un bocado. Cuando el lobo terminó de comer, su enojo se transformó en tristeza y se puso a llorar. Las ovejas, al verlo llorar, se compadecieron y le preguntaron el porqué de sus lágrimas, y él, en medio de balbuceos, les contó su historia. Las ovejas comprendieron que el lobo no era malo y que únicamente quería compañía, de manera que como ellas ya no tenían quien las cuidara, decidieron irse con el lobo, quien se puso muy feliz y nunca más volvió a estar solo. Si te gustó este cuento, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, y nos vemos en una próxima reseña rápida.